¡Hola gente! Aquí Manuel en Malo en Borderlands 3. No, es broma, en Borderlands 2. Ahora estarán viendo un pantallazo ahí de pantalla bastante disimulado, ¿verdad? Acuérdense, el pasado lunes 24, más o menos a las 3 de la tarde, horario español, ¿vale? Acabaron las votaciones para, lo dicho, asignar a Axton o a Roland los vídeos que veremos de aquí en el futuro. Gracias a, lo dicho, la llegada de los 30.000 suscriptores. Os di a elegir, ¿vale? Acuérdense. ¿Jugamos al primer, digo, al primer Borderlands con su remesterización con Roland en el cuarto DLC? ¿O jugamos con Axton al DLC primero de Mr. Torge? Por una, ¿vale? Axton ha ganado por una, ¿vale? Así que veremos toda la campaña esta de Mr. Torge. Lo dicho, con Axton. Quiero que sepan lo siguiente. Un suscriptor me dijo, Manuel, que el primer DLC fue el de la Capitana Scarlet, no el de Mr. Torge. Digo, uish, es verdad, menuda patinada, pero bueno, así tampoco cambia mucho el resultado, ¿vale? Ustedes han escogido y ahí están los resultados. Ese vídeo que os estoy comentando, el de las votaciones, ¿vale? Estará abajo en la caja de comentarios, un enlace directo para que vayan a ver que es verdad todo lo que os comento. Ya, por mucho que cambien los comentarios o añadan nuevos comentarios ahí o cambien votaciones o no, ya lo dicho, se va a quedar así como está, ¿vale? Debido a este resultado tan literalmente reñido y que Axton ha ganado por uno, yo os voy a proponer lo siguiente, ¿vale? Si este vídeo llega a 100 likes, emborden las dos, dejaré que ustedes escojan entre dos personajes que se me dan fatal de este juego, ya sea Gage o Krig, subirlos en directo hasta el nivel 80 y de ahí en adelante, ¿vale? Subirlos 10 niveles extra de potencia. Lo dicho, si veo 100 likes, por lo demás, todo lo demás, ustedes lo han votado, ¿vale? Así que ahí os dejo este desafío, se ha hecho, nunca mejor dicho, la voluntad del pueblo, han votado y aquí el que no ha votado, lo siento, el que no se ha escondido, tiempo ha tenido. Quiero que sepan que este Axton, ahora mismo, ¿vale? Es un Axton busteado. Con lo cual veremos toda esta campaña, ¿vale? En el nivel 30. Ya me han visto pasarme campañas al máximo nivel, intercambiando entre personajes, mitad y mitad, con niveles muy bajos, digo, bueno, venga, vamos a pasarnos esta con el nivel, ¡pum! 30. Así que nada, lo dicho, empezamos, ¿vale? Quiero que sepan que, bueno, he saltado la intro, he seguido un poquillo en adelante, ¿vale? Hemos firmado los papeles, los cuales sí hacen que la marca Torgue, ¿vale? No tenga nada que hacer en caso de que nosotros muramos por alguna extraña cosa o coincidencia o explosión rara, espontánea, ¿vale? Y que no haya indemnizaciones para, lo dicho, ni nosotros, ni ningún familiar. Y bueno, sigamos en adelante, porque esto se está poniendo de maravilla. Resulta que Tannis nos ha dicho que hay cerca de aquí una cámara que tiene que ser regada con la sangre del cobarde supremo de Pandora. Pero, ¿quién será eso? ¿Por qué habla esta mujer siempre en críptico? ¿Los dichosos seridianos no podrían dejar instrucciones más precisas? Hay cosas de la vida, ¿verdad? Pero nada, a su vez, Mr. Torgue ha organizado por aquí cerca un torneo. ¡Uf! Vaya coincidencia, ¿no? ¡Madre mía! Vale, iremos a la palestra, porque necesitamos un patrocinador. Pero antes habrá que hacer unos ajustes por aquí. Pues bueno, nada. Es decir, no tenemos derecho a reclamar nada en caso de muerte, sea cual sea. Pero, de manera legal, necesitamos un patrocinador. Yo a mí no entender, ¿vale? Pero bueno, las cosas, ya saben que aquí en Pandora las cosas van de una manera, ¿no? Es verdad que nos pueden gustar más o menos... Es verdad, Manuel, que llevas la hail, colega. He dicho, en Pandora las cosas van de una manera que la mayoría de las veces no entendemos. No sabemos adaptarnos ni nada por el estilo. Así que... Bueno, habrá que aguantarse, ¿no? Manuel, que no llevas el... Transformer. ¡Ay, Manuel! Jolín, cómo se me hace de lento jugar con un personaje en nivel 30, ¿vale, gente? Estoy acostumbrado a jugar con Fane y a literalmente estar volando todo el rato. La pregunta es, lo mismo soy yo, el tiburón, o lo mismo soy yo, la pajarita. Menudo flipado. Menudo flipado. Hay que decir, ¿vale?, que este Mr. Torgue de Bordes las dos está un poco más flipado y insulta mucho menos y en Bordes las tres es al revés. Está menos flipado, pero tiene una boca que es que uno dice, madre mía, chaval, échate un poquito de jabón en esa boquita. Porque, macho, tienes una boquita que está pidiendo, vamos, una aguantada rápida. Tío, ¿te me quieres morir? Sí, bueno. De nada. ¿Qué más da? En España y en el resto del mundo hay mucho desempleo, así que alguien, nada más que por definición, querrá un trabajo, ¿no? Muy bien, señor Torgue, muy bien. Pensando en la economía. Pensando en la economía. Es verdad, tampoco puedo apuntar mientras estoy en segunda oportunidad, cosa que ya me he acostumbrado. Y lo he dicho, habilidad que la verdad está bastante chetadilla. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Mira tú que me subo en la torreta o algo. Tomad, tomad granadas, tomad granadas. Oh. Te voy a la pistón, figura. Ah, que sí. Vamos a ver, vamos a ver a Pistón. A ver qué nos cuenta. Vale, parece ser que Pistón está mosqueado. Está mosqueado. Te hallas en presencia de la grandeza del... Bleh. Esto es lo que te ofrece, Pistón. Pistón se va a la patina. Pistón te tomará por tu osculosa ala y abriremos juntos esa cámara. Ya he organizado tu primer vuelo en la palestra. Entra y demuéstrales a todos que Pistón y tu menda forman una pareja imparable. ¿Es cosa mía o tiene la pinta de querer traicionarte a la primera de cambio? Eh, un poco de todo. Es un poco de todo, ¿no? Pues cosabía o te va a traicionar a las primeras de cambio. Vamos a ver. Bueno, venga. Deseenme suerte. La voy a necesitar. A ver qué toca por aquí. Sí, ya sabemos cómo lanzar granadas. En vez de eso te vas a enfrentar a un puñado de aficionados que se hacen llamar la horda de los horrones. Yo podría hacerles papilla con los brazos atados a la espalda, pero más vale que tú tengas cuidado. Ajá. Vale. Cuidado con Pistón. Es muy peligroso Pistón. Parece que nuestro próximo contingente ya ha llegado. ¿Tendrá lo que hace falta para sobrevivir a la ronda del apetito por la destrucción? Creo que todos sabemos la respuesta. ¡Volver! Claro que sí. ¿Pero qué me estás contando, Torgue? Abre ahí el chiringuito, hombre. Uf, cómo estoy echando de menos el deslizarme. Parece que no, ¿eh? Para matarlos a todos, el último que quede en pie será declarado un cabronazo. Fíjate al centro de la maestra cuando quieras empezar. Parece que las reglas son fáciles, ¿no, gente? Vamos a ver. ¡Vamos a ver! Todos listos para pegar tiros en caras ajenas. Hombre, mejor en caras ajenas que en caras conocidas, ¿no? ¿Tú te imaginas esto en una reunión familiar? ¡Ey! ¡Bum! ¿Cómo que no me ponga cómodo, no? ¡Veas! ¡Cómo reviento, no! ¡No me saltes! ¡Jolín! ¡Cómo revienta la pistolita, ¿no? Tú no te vayas a callar, ¿eh? Tú te la das de listo, pero... Eres un tontillo también de mucho cuidado, señor pistón. ¡Toma, corrosión! ¡A línea este tío con el esconderse! ¡Madre mía! ¡Ya, no! ¡Uf! No hace falta. ¡Venga, échale ganas! ¡Venga, más gente! ¡Vamos a por otra legada! ¡Esa boca! ¡Ay, no he podido acabar la colección de cómics! ¡Ay, qué lástima! ¡Ay, qué lástima! ¡Toma! ¡Gracias por empujar! ¡Vaya, hombre! ¡Quita! ¡Brrrtooo! ¡Jajajaja! ¡Ah! ¡No te me vayas tanto! ¡A volar! ¡Vale! ¡Lo captamos! ¡Yo quiero que eches cabeza! ¡No te mueras ahora! ¡No te mueras, Manuel! ¡Mientras tanto, dejamos a... ¡La torreta! ¡Que se divierta! ¡No! ¡Quita, quita! ¡Toma, toma de granadas! ¡Jolín! ¡Vaya, qué casualidad! ¡Y encima también! ¡Claro! ¡Jolín! ¡Se ha acabado la... ¡Uf! ¡Torreta! ¡Pero! ¡Qué, qué! ¡Pero qué dos mil! ¡Madre mía, chaval! ¡Goliat Gladió! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Adiós! Muerto, muerto Y muerto Uno menos ¡Uf! Segunda oportunidad rápida ¡A volar todo el mundo! ¡El buscador de la cámara es el ganador! ¡Y salta al puesto número 5 del marcador! ¡No lo veas! ¡Qué manera de ascender más rápido, eh! Estábamos en el 50 hace un momento Y ya estamos en el 5 Gracias, gracias ¡Uf! ¡Armas, armas, armas! A ver qué hay aquí ¡Eh! ¡Aquí no hay nada! ¿Ese no era Hulk Hogan? Bueno, vamos a dejarlo ¡Ay, ay, ay! Conoce mi único punto débil Y es el gas ¡Jejeje! ¿Eh? ¿Qué ha pasado con la imagen? ¿Por qué oigo más? ¿Se ha llevado alguien al buscador de la cámara? No sé qué punta está pasando ¡No! Tranquilo ¡Madre mía! Nos la ha jugado el tal Pinstón, eh ¡Se cree muy listo! ¡Ya nos vengaremos! Ya nos vengaremos ¡Uf! Bueno, venimos por aquí arribita Así que nada Por lo pronto Vamos a ir despidiéndonos ¿Vale, gente? Y lo he dicho Ustedes han votado Han ganado Axton Por un voto Por una nariz Por un pico Nunca mejor dicho Y acuérdense de lo que les he propuesto ¿Vale? Si llegamos a los 100 likes En este... En este vídeo Haré lo prometido Jugaré con Gage O con Krig Os dejaré votar Cuál es el personaje que me queréis ver ¿Vale? Hacerme entre directos Para llegar hasta el máximo nivel Nivel 80 Y de ahí en adelante Los 10 niveles extra de potencia Así que yo creo que por hoy Ya va estando... Ya va a estar... Ya está todo bien Así que nada Gracias por haberme visto Y un abrazo a todos Recordad Dadle al like Comentad Y suscribíos